Tus ojos, esclavos moros De lejos, me custodiaban Y devorantes soñaban en mí no sé qué tesoros Tras el cristal de los lloros, guardaban y amenazaban Ritmaban alas angélicas, ritmaban manos luz bélicas Sus dos pantallas extrañas Y al yo mirarlos por fuego, sus alabardas de fuego Llegaron a mis entradas En tu frialdad se emboscaban los grandes esclavos moros Negros y brillando en oros, de lejos, me custodiaban Y devorantes soñaban en mí no sé qué tesoros Tras el cristal de los lloros, guardaban y amenazaban Ritmaban alas angélicas, ritmaban manos luz bélicas Sus dos pantallas extrañas Y al yo mirarlos por fuego, sus alabardas de fuego Llegaron a mis entrañas En tu frialdad se emboscaban los grandes esclavos moros Cuentas de fuego Cerrar la puerta Cerrar la puerta cómplice con rumor de caricia De sojar hacia el mal, el lirio de una bestia La seda es un pecado El desnudo es celeste Y es un cuerpo mullido un diván de delicia Abrir brazos Abrir brazos Así todo ser es alado O una cálida lira dulcemente rendida de canto y de silencio Más tarde En el helado Más allá de un espejo como un lago inclinado Ver la olímpica bestia que elabora la vida Amor rojo Amor mío Sangre de mundos y rubor de cielos Tú me lo des Dios mío Divierta La blanca El desnudo de mismo Nascia Dos Se le vi Gracias.